Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Pierdo con los hombres Implacable con los malvados Así es El hombre increíble Una terrible leyenda Se hace realidad Ocasionando la más escalofriante aventura Los lobos humanos Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por la linda estrella de teatro Cine, radio y televisión Carmen Molina El primer actor Alberto Gavira Carlos González Cardoso Antonio Muñoz Ledo Luis Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original del mago del misterio Víctor Fox Calimán Comunión ¡Vámonos! 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 Karen de Tífano reacciona sorprendida abriendo desmesuradamente los ojos y señalando así el cadáver del profesor Lewis que permanece en el lecho cubierto con una sábana ¿Qué dice? ¿Uno o dos días sin ser sepultado? Exactamente, hasta que llegue algún representante de la ley para que examine el cuerpo del delito ¡Pero es espantoso! ¡Tenerlo dos días sin sepultar! Investigar las causas de su muerte y buscar alguna huella criminal es más importante, Karen Además, que debe darse fe del delito de homicidio cometido ¿Pero cómo puede estar tan seguro que vendrá un representante de la ley? En esos lugares no hay nadie que... Ah, envíe a un campesino al pueblo cercano Con la misión de informar a las autoridades del delito cometido y traer a un inspector que le dé los hechos ¿Un policía aquí? Sí ¿En el castillo? Oh no, mi padre no lo admitirá Tendrá que hacerlo Pero él es el dueño y señor de estas tierras Sí Solo se obedece su ley y su palabra Oh no, no, no admitirá la presencia de un policía Yo asumo la responsabilidad, Karen El varón de Tífano tiene que darse cuenta que los tiempos han cambiado Ya no vivimos en la época del feudalismo donde los amos eran dueños absolutos de haciendas y vidas Se ha cometido un grave delito que sumado a los anteriores Requieren ya de una investigación policial hasta encontrar a los culpables Si el varón de Tífano Ni nadie puede impedir que se cumpla la ley Sí Sí tiene razón, yo lo entiendo Pero mi padre lo entenderá Él vive en otro mundo, en otra época Considera que a estas tierras le pertenecen Y por lo tanto nadie puede ordenar algo sin provocar su furia Oh Calimán Calimán no sabe cuánto lamento todo esto De haber sabido todo lo que iba a ocurrir Jamás regreso a este castillo La tragedia nos acompañó desde que llegamos aquí Primero los atentados que sufrimos en el camino La muerte de aquel guardia que nos dio hospedaje en sus choza Luego el peligro que usted ha afrontado en varias ocasiones Y por último La muerte del querido profesor León Ay me siento culpable Por mi culpa ahora usted está en dificultades Yo por el contrario celebro todo esto ¿Cómo no? No entiendo Si en estas tierras hace falta justicia y razón Durante muchos años los aldeanos y campesinos han vivido inconstante su sobra Sus vidas no valen absolutamente Y cada uno de ellos sabe que tarde o temprano morirá violentamente Vamos Calimán salgamos de aquí Dejemos en la soledad al pobre profesor Lewis Venga saltamos Sí Calimán Esta noche de la arena se acerra Yo me encargaré de amortizarlo para que se conserve en el estado Hasta que lleguen las autoridades Habrá problemas con el barón de Tífano Pero espero que él comprenda mis razones De lo contrario Habrá serias dificultades entre el señor barón y yo Venga acercamos de aquí El golpe de la pala al enterrarse en la tierra reseca Semeja a un extraño y lúgubre lamento de la misma tierra al ser hollada Las manazas del gitano Zarco empuñan con firmeza la pala Y sistemáticamente va siendo cada vez más grande aquella fosa ¡Cava! ¡Cava Zarco! Mientras más profundo mejor Que así el cuerpo del profesor Lewis estará más lejos de nosotros El barón de Tífano observa el trabajo de su criado con una sonrisa burlona En aquella boca de labios delgados Mientras sus ojos siguen el movimiento de pala Que va acumulando tierra a un lado de aquel agujero En las afueras del castillo ¡Cava! ¡Cava Zarco! ¡Cava! La tierra estará pronta a recibir el canal Y pronto el gusano empezará a cumplir su misión ¡Cava Zarco! ¡Cava! Hay un enfermo placer y goce en el barón Al ver como el gitano va haciendo cada vez más profundo el agujero Sus ojillos verdosos brillan en señal de entusiasmo Si el muy necio hubiera hecho caso de mis palabras Ahora estaría vivo Pero la curiosidad fue más fuerte que la prudencia Y ahora es demasiado tarde para que reflexiones Y es probable que muy pronto Zarco Tengas que cavar dos tumbas y más Calimán y el muchacho Parece que no escarmientan con lo sucedido Y se empeñan en querer saberlo todo Es curioso Observad como el ser humano no aprende la lección en cabeza ajena Solo hasta que se vive en carne propia la tragedia Es que llega la experiencia Pero demasiado tarde ¡Cava! ¡Cava Zarco! Más profundo ¡Más! ¡Cava Zarco! Aunque son apenas las cinco de la tarde El sol parece ocultarse ya por la espesa niebla Que desciende de las lejanas montañas Y se arrastra por los páramos Como una gigantesca ola de un mar siniestro La niebla avanza cubriendo los alrededores Y amortiguando el ruido de la pala Encajándose en la tierra seca El varón de Tífano Se cruza de brazos al tiempo que agrega Procederemos a enterrar al profesor de inmediato No quiero tener su asqueroso cadáver más tiempo en mi casa Me fastidia pensar que un extraño Un impuso Tuvo el descaro de inmiscuirse en mi vida Y tratar de conocer los secretos del ayer ¡Cava Zarco! ¡Cava sin descanso! Que ya pronto quedará la tumba lista Para recibir el cadáver El cristiano obedece la orden Sudando como un condenado no se atreve a descansar Por temor a la furia del varón de Tífano Está ya metido hasta la cintura en aquel agujero Y continúa escarbando sistemáticamente Ante el veneflácito del viejo noble De pronto Una voz se escucha a sus espaldas Ese trabajo y si no... ¿Quién está ahí? Será mejor que le desvícate a Barça El gitano queda inmóvil Mirando a su alrededor con gesto idiota El varón de Tífano se revuelve sobre sus pasos Y descubre una atlética figura a avanzar entre la niebla Lamento interrumpir su trabajo Pero considero que... ¡Caliman! Es que no se cansa de perseguirme Solo quiero evitarle un trabajo inútil Esa tumba no será utilizada al menos por este día Y quizá el día de mañana Ignora que esa tumba... ...está destinada al infortunado profesor Lewis y lo sé Y precisamente por eso digo que no será utilizada ¿Se burla de mí? ¿Acaso piensa dejarlo sin sepultura? No, no es mi intención Más el entierro se llevará a cabo cuando así lo dispongan las autoridades Pero no antes ¿De qué habla? ¿Qué cosa se trae entre manos? Debo advertirle que mañana al pasado más tarde un inspector de policía llegará aquí a dar fe del delito cometido Y tendrá que examinar el calabro del infortunado profesor ¿Qué? ¿Un policía aquí? ¿En mis dominios? Exactamente Belira Sueña, carimán Un policía investigando en mi casa Tiene gracia ¿Y de dónde piensa sacar a ese policía? Lo he mandado llamar notificándole los hechos y él vendrá ¿Qué es posible? No hay policías en la aldea Envíe un emisario a la aldea de Tarno Y espero que el representante de la ley esté aquí pasado mañana más tardar Es por eso que el profesor Lewis no debe ser sepultado Yo soy quien da las órdenes Un muerto merece una sepultura Sí, sí, pero hasta que se defede el delito Y se examine el calabro Pero por manos justiciadas ¿Se atreve a dictar órdenes en mi territorio? Eso puedo considerarlo una ofensa y un delito El punto es encubrir un homicidio y entorpecer las investigaciones de la policía Lo cierto es que el profesor Lewis no será sepultado Calimón, Calimón Esto ya rebasa el límite de mi paciencia Voy a demostrarle ahora mismo ¡Fue Karen! ¡Fue Karen! ¡Calimón! 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 Calimón! Calimón corre con agilidad felina Saltando entre arbustos secos y árboles derribados Habiéndose paso entre la espesa niebla Que trata de aprisionarlo entre sus cambiantes formas ¡Karen! ¡Karen! ¡Aquí, Karimán! ¡Pronto, pronto! Guiado por las voces angustiadas de la hermosa Karen, salta sobre una pared semiderruida. Y ya al fin... ¡Karen! ¿Qué ha sucedido? ¡No, Karimán! ¡Karen, no! ¡Mire! ¡Mire ahí! ¡Ay, es espantoso! El hombre increíble mira hacia donde la joven señala, descubriendo un cuerpo medio oculto entre las piedras, resaltando manchas de sangre a su alrededor. ¡Lucas Van Doren! ¿Pero qué ha sucedido? ¡Ay, no, José! Yo caminaba por esos rumbos cuando escuché gemidos. ¡Mire aquí! Y de pronto lo vi ahí. ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Alguna tierra lo destrozó! Tranquilícese. Déjeme examinarlo. Y disquieta un momento. ¡Karen, avanza hacia Lucas Van Doren! Quien permanece inmóvil, contorsionado entre las piedras, con la ropa y el cuerpo manchado de sangre seca. Se inclina para examinarlo. Y Karen avanza con gesto temeroso e interrogante. ¡Está muerto! No. Por fortuna vive. Perdió el sentido y debe llevar muchas horas aquí, puesto que su cuerpo está frío. ¿Pero no está herido peligrosamente? Al parecer, ¿no? No veo heridas peligrosas. Sin embargo, habrá que examinarlo definitivamente. ¿Qué le habrá sucedido? Tal vez la sacó una fiera. Lo sabremos cuando recobre el sentido. Tenemos que llevarlo al castillo. Y de confortarlo antes de que se debilite más. ¡Calimán! Alza en vilo a Lucas Van Doren. Con tal facilidad que parece sostener en sus recios brazos... ...un muñeco de paja desarticulado. La hermosa Karen retrocede impresionada. ¡Oh! ¡Sus manos! ¡Su cara! ¡Todo su cuerpo está lleno de sangre! Necesita ayuda inmediata. ¡Calimán! ¿Qué es usted? ¡Lucas! Está mal herido. Lo encontré aquí mismo. Míralo lleno de sangre. Como si lo hubiera atacado un lobo hambriento y asesino. ¡Calimán! ¿Qué hace? Lo necesario. Aunque está vivo, necesita atención inmediata para recuperarse. ¡Vamos, deprisa! ¡Qué horrible! ¡Esa es una prueba! ¡No hay que verlo! Calimán se aleja con paso firme... ...llevando en brazos a Lucas Van Doren... ...y acompañado de Karen. El varón de Tífano... ...entrelaza las manos nerviosamente... ...y voltea a ver al gitano... ...quien se acerca mirándolo con gesto interrogante. ¡Qué pobre sarco! Continúa escarbando la tierra. Sigue haciendo más y más profunda esa tumba. A pesar de lo que diga Calimán... ...esá tumba será utilizada. Calimán limpia cuidadosamente... ...la sangre de manos, brazos, cara y pecho... ...de Lucas Van Doren... ...quien acostado sobre el diván... ...semeja a un extraño robot humano... ...que ha perdido el control. Una copa de coñac y el calor del fuego de la chimenea... ...que gastarán para recuperarse. Pero... ...¿no está herido? No, no, no. Son movilladuras... ...y raspones en importancia... ...que se ocasionó seguramente... ...el caer entre las piedras... ...y quedar allí tendido. Pero no lo entiendo. Entonces... ...esa sangre... ...eso es lo más extraño, Calimán. La sangre que mancha sus manos... ...sus brazos, su cara y su pecho... ...no es suya. No es la del... ...es sangre de otra víctima. No es la del... ...Karen... ...está desconcertada. No acierta a comprender las palabras de Calimán. Pero... ...¿no es sangre de él? No. Es sangre ajena. De otra víctima, sin duda. Sostuvo alguna riña. ¿Eso fue...? Es posible. Es posible, Calimán. Aunque resulte extraño... ...que no presente golpes y lesiones. Yo diría que... ...participó en un macabro aquel arre de magia negra. No. No. O bien atacó a alguien con alemosía y ventaja... ...sin darle oportunidad de defenderse. Y luego la sangre de la víctima... ...manchó todo su cuerpo... ...en una orgía imparsionante. Qué espanto. Yo no lo creo capaz de ninguna de esas cosas. Silencio está despertando. Calma, amigo, calma. Ahora tendremos oportunidad... ...de escuchar su confesión. Prepara una copa de coñac, ¿sabes? Sí. Sí, Calimán. Calimán... ...se inclina para mirar de cerca... ...a los ojos de Lucas Bandoren... ...que parpadean a un débiles. Lucas. Lucas. ¿Me escucha? ¿Cómo se siente? Lucas. Calimán. Calimán. ¿Qué diablos hace usted? Eso es lo que yo tengo que preguntarle, Lucas. ¿Qué hacía usted cerca del castillo? ¿Cuántas horas estuvo allí tirado... ...entre las piedras? ¿De dónde proviene la sangre... ...que mancha todo su cuerpo? ¿Qué terrible secreto oculta Lucas Bandoren? Es el asesino del profesor Lewy. Participó en un aquelarre diabólico. ¿El varón de Tífano dará sepultura al profesor? ¿Calimán descubrirá el misterio de los lobos humanos? En nuestro próximo programa... ...habrá más emoción y misterio en... ...Los Lobos Humanos. Y recuerde... ...donde haya una injusticia que reparar... ...o la emoción de una aventura... ...con la belleza de una mujer. ¡Ahí está! Calimán. ¡El hombre increíble! Calimán. 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 Gracias.